¿Eso no es Moreno? Yo soy rubio, Moreno. Moreno. ¿Y cómo que usted está bien? Paqui, dame un minuto. Tú tienes que aprovechar que él está aquí. ¿Qué quiere aprovechar eso? Para decirte, óyeme, óyeme. No vamos a hacer show que siempre hacemos. Que yo le digo, tú eres mi marido y eso. Aprovecha ahora porque yo me estoy sintiendo mal. A mí me están dando un mareo, clarísimo. ¿Y cómo? ¿Tú no estás comiendo bien? Oye, ¿cómo te estoy comiendo bien? No es anemia, así que tú sabes muy bien. Tú no me puedes hablar de esa vaina. Yo no estoy trabajando ahora, ¿eh? ¿Y ahora qué tú lo piensas? Pero yo no te estaba cuidando. No, ¿y cómo me voy a cuidar? Yo tampoco trabajo. Y un día yo te dije, tú me dijiste que tú no tenías cuarto. Paqui, ¿qué te cuida? Mira, si tú no te cuidas, yo no voy a tratar para tener un muchacho ahora sin trabajar. Ajá. Yo no, 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 no. Cuando estábamos en la matica y tú no me decías eso, ¿eh? Bueno, pero ¿qué sabía yo si estaba borracho? Yo sabía que no estaba trabajando. ¿Cómo sabía de mí? Usted lo dice, usted lo dice. ¿Por qué no se lo voy a decir con usted, hombre? General, mira, que usted me estaba llamando esta mañana, entonces ahora fue quien le ha llamado. Dígame, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Y esa muchacha no se estaba cuidando? No, pero mátelo, yo lo mato. Yo sí, no, 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 no. A mí me sale peñado y un hombre que no quiere aquí. Y yo lo mato. Ahora es que tú no puedes hablar, ¿eh? Oye bien, oye bien. Bueno, arregla sus cosas. Papi, yo no me estoy cuidando, yo no soy mi marido. Oye, yo tengo mujer, yo tengo mujer, yo tengo mujer. Mira, yo tengo mujer, mira, tú eres muy habladora. Tú eres muy habladora, Dios te va a castigar. Mire, es que es habladora, es que es habladora, es que es habladora, es que es habladora. Fácilmente, fácilmente, y tú dentro de esa inmensuría, muéralo. Mira, ay, 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 Dios mío, lengua larga. Mira, mira, tú tienes que ponerte a orar, tú tienes que ponerte a orar. Tú eres muy habladora. En vez de café, yo te pedí moja de café. Ay, ay, Dios mío. Mira, mire, 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 don Uteo. Usted no puede, usted no puede que más de todo lo que dicen los hijos. A veces los hijos dicen cosas. Volven como reacciones los pais. No se me pare de ahí. Es lo que yo analizo su caso. Sí, señor. Miren el lío que tú me amas. Uña, qué beso. Yo tengo fuerza para ver. ¿Tú crees que es mi nervio tan ahora? Yo tengo que operarme de los nervios. Aló. Mire, viejo, que me acaba de llamar ahorita el general Polanco Gómez, el jefe, y me dice que a usted le dieron de baja. Y a usted no le da vergüenza, viejo, que fui yo que lo recomendé y usted dejarse votar de que por estar jugando dominos. ¿Eh? ¿Cómo es que usted estaba jugando dominos y llegó el jefe en persona y usted se quedó como si nada jugando su dominos? Porque, atento, que usted estaba perdiendo. Yo quiero que usted venga aquí y me traiga la ropa, su ropa, la placa. Yo quiero que usted me traiga todo personalmente, que usted y yo vamos a hablar aquí hoy. ¿Usted y yo, viejo? ¿Está bien? ¿No? ¿No es? ¿No es? ¿Entonces la muchacha está preñada? pero nada, usted no tiene derecho a la palabra buen sinvergüenza de ir jugando dominos como usted es gente usted está robándole al gobierno porque esos cuartos, si señor, usted es un ladrón usted es un ladrón porque esos cuartos que usted le están bajando por estar jugando dominos porque ese que está ahí, es un trapo de viejo alcohólico porque eso no se viene y que le está robando a la institución pero no pueden haber los ladrones usted no puede estar así porque fue el que lo recomendó y que lo comience mire cállese, si vuelve a lo que sea de pronto va el único diente que te queda bueno vergüenza con un bajuarrón yo, yo, nada cállate la boca, viejo ah, hablamos ahora viejo oiga, que le están hablando mire viejo yo sé que usted no es policía pero póngase en atención no, viejo no, 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 no yo sé que él está viejo pero es que es una hija viejo viejo póngase en atención sí, sí, sí como que que es delante de un general y un coronel que usted está acarado no, a mí no me ha quedado los pies derechos los pies derechos dicen coronel coronel sí, sí, sí y ese puño que no tiemble esa mano no tiemble ya sabía yo que ese tiemble de un coronel haga lo que dice el coronel pero está hablando cállate tú yo voy a salir de este bar no yo sé que dice la cosa yo vine a ver usted dijo que le traje la ropa pero a ver si usted me perdona yo estoy muy contento con usted así estamos todos todos estamos todos estamos enterrizados el coronel un poco de relaje un relaje mire viejo yo estuve hablando con el jefe por eso mandé a aquí a buscar al coronel para ver si lo reintegramos no sé el coronel dijo porque sabe que es un coronel el coronel el alto riego coronel por otro lado Merez no estoy contento con usted porque quedamos que usted me iba a poner unas 100 cámaras aquí en la casa y todavía usted no me ha dado resultados oye eso está bien pues el trabajo está hecho en general yo instalé 120 cámaras HD si y tengo todo grabado aquí se necesita está todo grabado a veces aquí no se necesita cámaras mira cállese aquí está medio el video yo grabé todo ahí está todo grabado mira ese video cámara si ahí está todo todo lo que pasa en esta casa está todo grabado de la alta gracia te dije que ese tatuaje no te lo ponga ahí por Dios mira ahora no te da vergüenza con tu papá ay Dios mío pero papi ay Dios no moreno mira cállate espere cállate cállate apague eso porque esas baterías son caras y eso se va y eso se apaga entonces se daña eso se va a afungar que me cruzo mira usted doctor le da vergüenza a ver eso pero yo doy aco señor ay como un carajo ya esta casa no va a servir ni a la policía bien ay que vergüenza la mierda yo lo juro me cae saltar a ver usted está reintegrado pero Melch hay una condición ¿cuál? que usted tiene que darmele una golpea a una persona no pero yo corte a la policía le doy a cualquiera no vamos a ver porque yo no tengo ¿a qué usted cree que le podamos dar una golpeada? una golpeada ven como que no me llega nadie a la mente ahora yo estoy medio de tu hermano pero piense usted tiene una mierda que va que va todos son buenos no le llega nadie a la mente yo quisiera pero no voy a poder ayudar yo estoy loco por una molestia no no mire Diego mire lo que vamos a hacer désela a él para que refresque la memoria esto aún no termina porque pasa